Hoy tendremos otro capítulo aplicado de SEO. Recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Vamos a hablar hoy de una herramienta que es muy usada en todo el tema de posicionamiento orgánico en Google y nace de una empresa que se llama Moz. Una empresa con base en Seattle, Estados Unidos que lleva desde 2004 haciendo un fuerte trabajo en SEO fundada por dos personas, una de ellas la admiro muchísimo es Rand Fishkin, un experto mundial de SEO con muchos videos en YouTube. Incluso cuando creamos esta serie de videos en el canal de Negocios en tu Mundo pensamos en nuestra inspiración, también es Rand Fishkin así que le agradezco desde Colombia. Moz tiene un par de herramientas gratuitas una es el Open Site Explorer que te muestra qué enlaces o qué sitios web están enlazando a tu web y esto conecta con lo que vimos de SEO off page en capítulos anteriores. Pero hoy me voy a concentrar en la Moz Bar que es muy potente, me gusta mucho funciona y me ha ayudado a mejorar el SEO de nuestro sitio web y de muchos otros clientes. Comencemos hablando nuevamente de PageRank y hemos hablado de esto en capítulos anteriores. Recordemos que es uno de los primeros algoritmos que crearon Larry Page y Sergey Brin, fundadores de Google y que lo que se encargaba era de decir qué página debía ir arriba, cuál de segunda, cuál de tercera y así. PageRank hace muchos años no se reporta más, antes uno podía saber cuál era su PageRank, le daban a uno un indicador. Entonces con la desaparición de PageRank Moz encontró una oportunidad y creó dos indicadores sintéticos. Sintéticos se refiere a que son construcciones de ellos que intentan de alguna manera explicar el posicionamiento de un sitio web con base en muchas variables y ellos crearon su algoritmo entre muchas variables pues tienen en cuenta la velocidad de carga del sitio, los enlaces entrantes, la calidad del contenido, etcétera, 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 intentando emular a Google. Y crearon el Page Authority o PA o PA, el cual le da autoridad o le dice cuál es entre 0 y 100 el puntaje de esa página en particular, siendo 100 excelente y siendo 0 no tan bueno. Y el Domain Authority es la autoridad completa del dominio. Recordemos que un sitio web se compone de un dominio y lo que viene después del slash son un montón de páginas que se miden con el Page Authority. Igual para el dominio también hay un indicador. Generalmente uno diría, entonces si tengo 24 es que estoy muy mal, no, tu crecimiento va en ese nivel, tú tienes 24 y entre más cosas hagas deseo pues va a ir subiendo ese nivel. ¿Quién tiene 100? Facebook, Google, sitios web muy reconocidos, una universidad puede tener a lo mejor 60, una agencia como la mía puede tener a lo mejor 30 o 20 y algo, ahora lo revisaremos de forma aplicada con la Moz Bar. También es cierto que es una escala que no es lineal, es fácil estar, por ejemplo, de 0 a 20, es fácil alcanzar niveles, pero después de 20, después de 30 se pone más difícil, después de 40 mucho más difícil y así. O sea, la dificultad de alguna manera es si lo pintamos como logarítmica. O sea, es más complicado entre más arriba estás. Entonces no es una escala lineal. Vamos a aplicar Moz Bar, hagámoslo juntos ya en el computador. Bueno, entonces vamos a entender cómo funciona la Moz Bar, cómo sacarle provecho y cómo utilizar esto para temas de posicionamiento SEO. Lo primero que haré es instalar la Moz Bar. Voy a buscar aquí en Google Moz Bar. Yo suelo trabajar con Google Chrome. Google Chrome para mí es un excelente navegador. Moz Bar, como vamos a ver enseguida, es una extensión de Google Chrome. Cuando hablamos de extensión son pequeñas aplicaciones, muy parecidas a lo que tienes en tu celular, que se instalan en el navegador. Yo aquí tengo varias instaladas. Voy a decirle, descargar la Moz Bar gratis, que esta nos va a ayudar a revisar los enlaces que tiene un sitio web y que lo conectan, y también la autoridad de página o el Page Authority y la autoridad de dominio, que también ya estuvimos viendo al principio de este video. Entonces, añadir a Google Chrome, le voy a decir agregar extensión y ya vamos a ver que aquí arriba, en breves momentos, me aparecerá la Moz Bar. Aquí ya está agregada la Moz Bar. Entonces, vamos a abrirla. Aquí no ha pasado todavía nada. Te vas a dar cuenta, vamos a mirar, por ejemplo, autoridad de dominio en agencias de inbound marketing, que es mi negocio. Te voy a poner agencias de inbound marketing. Al poner agencias de inbound marketing, me aparecen estas que tú ya deberías responder. ¿Son SEM o son SEO? Estas son SEM. Muy bien. Son SEM porque dice anuncio, están pagándole a Google para aparecer. Y estas que están abajo son SEM o son SEO? Estas que están aquí son SEO, son orgánicas. Mira que al tener la barra Moz Bar encendida, él aquí me está mostrando debajo de cada resultado de búsqueda el Page Authority y Domain Authority. Y me muestra también cuántos enlaces están enlazando a este sitio web en particular. No te mostré algo antes y es que si tú, por ejemplo, la enciendes, aquí te va a decir tienes que estar logueado, tienes que estar registrado en Moz. Es algo bastante sencillo, es gratis. Creas un usuario y lo único que te haces es registrarte para que te funcione la Moz Bar como está acá. Si yo la apago, me quita toda esa información que acabo de obtener. En este caso voy a volverla a encender. Le doy recargar al sitio web. Bueno, ahí la apagué. Se enciende en azul. Y me va a mostrar nuevamente el Page Authority y Domain Authority. En este caso, estos son mis principales competidores locales, Triario, Design Plus y Neo Attack. Aquí está este otro que es un cuarto que se ha ido colando. El Page Authority en este caso hace referencia a la página donde voy a aterrizar cuando haga clic. En este caso es nuestro home. En el caso de Triario es su home. Y en el caso de Design Plus es una página que está dentro del sitio web. No es el mismo home. Porque posiblemente esta compañía tenga otros servicios además de Inbound Marketing. El Domain Authority que está acá o la Autoridad Dominio sí es transversal a todo el sitio web. Y esta es la calificación completa del sitio web. Como verás, en su orden está primero Neo Attack y después está Design Plus, Triario y VTO Digital. Tú podrás preguntarte por qué aparece primero Triario, después Design Plus, después VTO Digital y después Neo Attack. Es una respuesta muy difícil. Y precisamente son las críticas al modelo de Moz. Se supone que la página con más autoridad debería salir más arriba. De todas maneras, esto está intentando emular a Google y nunca va a ser igual que Google porque Google tiene su secreto detrás que nadie conoce y que si conociera a alguien sería millonario haciendo que las webs aparecieran arriba. Sin embargo, es una buena aproximación para entender qué está pasando. Si no vamos a páginas que estén mucho más allá, vamos a mirar páginas, por ejemplo, en la posición 7, en resultados, te vas a dar cuenta que estas tienen Page Authority y Domain Authority muy bajos. Mira, por ejemplo, 15, 8. Esta, por ejemplo, es alta, pero no aparece en la primera página. Y la respuesta tú deberías saberla, pero te la recuerdo. Quora es como un sitio web de preguntas. Esto no está respondiendo directamente a lo que yo estoy preguntando y es agencias de marketing digital. Y posiblemente Quora, bueno, posiblemente no, con toda seguridad no tiene una ubicación física cercana a mí. Entonces, este resultado no es relevante para mi búsqueda porque no es una empresa relacionada con lo que estoy buscando y dos, porque no está cerca de mí. Entonces, también Google te muestra los resultados cercanos. Voy a regresar a la página número uno y te acuerdas que te hablé de el Open Site Explorer. Pues yo aquí puedo ver qué enlaces están trayendo visitas a tu web. Parte de la estrategia de construcción de enlaces. Si uno le da clic ahí, te va a abrir Moz. Nuevamente tienes que estar logueado, que es algo bastante sencillo. Y ahí enseguida nos va a traer de nuestro dominio o del que tú quieras. Con solo cambiar aquí te muestra, incluso los del competidor, te muestra cuáles enlaces están apuntando a tu sitio web. Aquí, por ejemplo, me está mostrando que hay varios enlaces en la página de prácticas de la Universidad de Castilla-La Mancha, de España, el parquear bien las a nosotros, una universidad española, plaza mayor. Estos suelen ser enlaces que no son de mucha potencia porque están en la parte de abajo del sitio web. Y es porque les hemos hecho sitio web a ellos. Aparecen los textos antes principales. Por ejemplo, Agencia Marketing Digital lo hemos trabajado. Y así. Entonces, bueno, ya conoces Moz. Te sirve para entender dónde están tus enlaces entrantes. Te sirve para entender dónde está tu competidor. Dónde están los enlaces de tus competidores. Y para que tú creas estrategias que puedan superarlos a ellos. Finalmente, esto es una competencia sana en la cual todos queremos estar arriba para generar nuevas oportunidades.